¡Nadien, viva la! ¡Viva la! ¡Viva la! ¡Nadien, madrón y protestan! 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 ¡Nadien, madrón! ¡Nadien, madrón y protestan! 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 La métaphase, la anaphase et la telophase. Ce sont los camisos para cada fase. Bueno, nos vamos a dividir en cuatro grupos. Cada grupo es para una fase. Es el primer grupo. Es el primer grupo, la metapase, el tercer grupo, la anaphase, y la quatrième grupo, la telophase. En primer grapase, tu as estudié la mitose. Et il s'agit, dans le cas de la mitose, les meilleurs, y la ufa, la telophase. Gracias.